Música Contexto y problemática Los ríos Pucará y San José son tributarios del río Ramis, que desembocan en el lago Titicaca, llevando su carga de contaminación originada en la actividad doméstica, comercial y minera. Música Desde el 2002, autoridades y sociedad civil de los distritos de José Domingo, Choquehuanca y San José, en el marco de sus planes concertados de desarrollo local, con el apoyo de proyectos de CARE Perú, decidieron emprender la mejora del abastecimiento de agua como una de las iniciativas prioritarias en saneamiento básico. Luego vendrían emprendimientos mayores, como la disposición de aguas servidas, tratamiento y reuso. Esto representó una singular apuesta, que mereció el apoyo financiero de la Fundación Ensemble, convencidos todos de la gestión ambiental, aunque conocedores de su complejidad. El tratamiento de aguas residuales. El proyecto consistió en la construcción de redes de alcantarillado sanitario y dos plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el distrito de José Domingo, Choquehuanca y una planta en el distrito de San José, acompañado de procesos de fortalecimiento de capacidades para la correcta operación y mantenimiento de las plantas y un modelo de gestión adecuado a cada distrito. Todo esto con la finalidad de institucionalizar una gestión ambiental de amplia base participativa, con buenas prácticas gubernamentales, a efectos de mejorar la calidad de vida de la población. Se elaboró un proyecto donde se ejecutó también a través de CARE, canalizado en Semble, con la participación de la población y la municipalidad. Y bueno, esto avanzamos por etapas, elaboraron o ejecutaron una planta de tratamiento de aguas residuales, donde prácticamente el agua, que no sirve, se recicla en una planta donde esa agua sirve para riego y la parte sólida, muy posible, sirve para abono. Para CARE Perú constituye una oportunidad, más allá de concretar una infraestructura de saneamiento, la posibilidad de haber generado procesos locales de desarrollo. Y esto se resume en que una primera instancia ha posibilitado consensuar políticas de desarrollo local y ambiental en base a su plan concertado y agenda local de desarrollo. La capacidad del liderazgo y capacidad de gestión de sus autoridades locales que ha permitido, ante la escasez de recursos presupuestales, es buscar aliados que han posibilitado concretar esta importante infraestructura de saneamiento que permite contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Este proyecto en Choquehuanca y San José lo hemos financiado entre 2005 y 2007. Ha sido un apoyo para financiar parte de las infraestructuras que están aquí de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y lo que puedo decir es que, bueno, de lo que he visto, estoy bien contento porque las infraestructuras han sido bien mantenidas, incluso se han amplificado. Por ejemplo, en Choquehuanca, de dos plantas que hemos financiado, ya son cuatro, hubo nuevos proyectos, o sea, la población se ha bien animado a mantener esos sistemas que son muy innovadores para Perú. En el caso de José Domingo Choquehuanca, estos esfuerzos fueron reconocidos con la Certificación de Gestión Ambiental Local Sostenible, GALS-1, en el marco del Programa de Municipios Ecoeficientes y con el Segundo Premio Nacional a la Gestión Municipal Transparente, otorgado por el Ministerio del Ambiente y la Red de Municipios Rurales del Perú, Remurpe, respectivamente. O sea, las plantas, evidentemente, es una mejora importantísima en términos de salud para la población, en términos de saneamiento, y en realidad marca un hito para estos dos municipios de poder contar con la ayuda internacional. Estas plantas tienen un diseño convencional, un diseño bastante económico, no usan prácticamente ningún tipo de energía, todos los procesos unitarios se hacen a través de gravedad y pueden entregar un agua que puede ser utilizada como reuso. A raíz de los resultados obtenidos, se han comprometido las agendas municipales hacia la mejora de la gestión ambiental, trascendiendo la buena voluntad personal de las autoridades hacia el reconocimiento general por parte de la sociedad civil, de las organizaciones y de las nuevas gestiones acerca de su importancia en el desarrollo local. La población de repente va a pedir lo que es la preparación personal, todo eso, la parte técnica de repente va a haber una capacitación general, y mi persona siempre va a estar en eso, preocupado para la población, para que el manejo más que todo. Nosotros hemos recibido la recepción a esta hora, que es muy importante para la población zancocina, y de todas maneras nosotros tenemos la intención de mantener de la mejor forma, en coordinación siempre con la institución que estaba a cargo. La planta de tratamiento de aguas residuales sirve para no contaminar el medio ambiente. Ya estamos en tiempos en que no debemos perder ni una gota de agua, entonces es muy saludable y para la población mismo. Las alianzas y los desafíos, las nuevas coyunturas, en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos y los desafíos ambientales, demandan nuevos protagonismos locales y regionales. Esperamos que estos aprendizajes motiven y comprometan sus voluntades, capacidades e iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y la calidad de vida de su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!